Para facilitar la cooperación y el desarrollo de proyectos en beneficio de los países de la región, el Banco Centroamericano de Integración Económica y la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos suscribieron un memorando de entendimiento que permitirá fortalecer las relaciones económicas, comerciales y de inversión. El convenio fue suscrito por el presidente ejecutivo del BESIE, el doctor Dante Mossi, y la directora de la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos, Enoch Ebong. Durante su intervención, el presidente ejecutivo del BESIE, Dante Mossi, señaló que con este acuerdo refuerzan su compromiso de impulsar acciones que potencien el intercambio comercial en toda la región y que incrementen los niveles de competitividad, lo que se traducirá en brindar mejores oportunidades de empleabilidad para las personas. La agencia estadounidense ayuda a las empresas a crear empleos en Estados Unidos a través de las exportaciones de bienes y servicios de Estados Unidos para proyectos de infraestructura prioritarios en economías emergentes. También la agencia vincula a las empresas estadounidenses con oportunidades de exportación, al financiar la preparación de proyectos y actividades de creación de asociaciones que desarrollan infraestructura sostenible y fomentan el crecimiento económico en los países socios. Mediante esta alianza, el banco podrá proveer diferentes productos, además de financiamiento, asistencia técnica, estudios de factibilidad, actividades de formación, capacitación y gestión de conocimiento en beneficio de proyectos potenciales en Centroamérica, que sean de prioridad mutua entre el BESIE y Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.